Yo soy el comentarista Y empieza el combo más épico de la temporada Se ha vuelto a caer Tío J, para ya Venga, no borren los de las esquinas Se ha caído No, yo lo tengo puesto Si se borra no pasa nada Ah, todo mundo ¿Lol? ¡Oh! ¡Moro! ¡Qué me caiga! ¡Está, quita! Ahora no, llevo dos cabrones ¿Qué has hecho con los signos, tío? Palas gratis, os lo veis Se ha borrado las de oro Bueno, yo tengo un montón Tío, yo tengo un pico Vale, ¿quién va ahora? Eh, mis relitos Que le tengo ganas Uy O sea ¿Pero qué hace el pavo este? Ah, se ha caído Ah, mierda Ah, ganó su hermano Ala, no ha hecho caso Lo hace el que pone ahí ¿Qué es lo que hace el pavo este? Ah, ganó su hermano